Si el corazón está sano, si nosotros estamos bien entre nosotros, pues todo va a seguir fluyendo. Al final de cuentas estar en una banda es una cosa de carrera. Lo interesante de la música y de las canciones es que tú le das el sentido a cada canción que tú quieras. Podemos hacer una canción muy, muy feliz, pareciendo, y profundamente, ya en la parte lírica, ser muy oscuro. Porque es importante salirte de tu espacio de confort y aventarte a un espacio que no conoces, y ahí encuentras cosas increíbles y aprendes muchísimo. Esta semana en Consentido, conoceremos a Denise Gutiérrez y a Bons, músicos integrantes de la banda mexicana Hello Seahorse.